BTS ha dado un paso más en su creciente y galardonada carrera como grupo de K-Pop, luego de que se confirmara que se encargará de realizar una canción del Mundial de Fútbol, Qatar 2022. Este miércoles 27 de julio, medios coreanos informaron que gracias a una colaboración con la automotriz Hyundai, uno de los principales patrocinadores oficiales de la Copa del Mundo, el grupo conformado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, Uwe y Jungkook lanzarán una canción para la máxima competición del fútbol. La marca hizo una publicación en sus redes sociales en la que señala que el grupo no solo es promotor de un evento relacionado con Hyundai y el Mundial, sino que también trabaja en el proyecto para desarrollar una canción especial para la Copa Mundial de 2022 en Qatar, que se lanzará en la segunda mitad del año.